El llamo de la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a hacer un robo Que el muero no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El muero que así volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo